Bueno pues, bienvenidos a una edición más de La Hora del Té. Hoy día, sábado 13 de agosto. No solo eso, que relajo te dejas aquí. Sí, hombre, como que es tu closet. Dime y esto, ¿qué estás metiendo hoy de vos de ahí? Es que hay dos fernos. Hay dos fernando a Varela. Ahora, trabajando. Trabajando y disfrutando, cambiando y disfrutando. Ok, ¿cómo es el flow hoy? Hoy es importante por cuatro cosas. Uno, porque es el primer programa en vivo en cabina con notas de The Houston. Ah, sí, o sea que hoy van a haber... Cosas de The Houston, pero estamos nosotros en vivo acá. Opiniones, opiniones. Sí. Dos, hoy cumpleaños Vox FM. Y hoy tenemos fiesta... Un montón, un relajo de año. Un relajo de año. Un relajo de año. Imagínate que La Hora del Té tiene 14 y Vox es ya estaba. Ya, ya va. Hoy cumpleaños Vox FM y hay fiesta en el centro frente al Mingo. De ahí venimos ahorita y para allá vamos. Dos. Tres. No, solo son tres cosas. Sí, no, no. Solo son tres cosas. No, dos. No, el tres. El lunes. En dos años es nuestro primer programa sin mascarillas. Ahora, lamentablemente la semana pasada entró la viruela del mono. Sí, entonces tal vez estamos siendo irresponsables. Sí, puede ser que el otro sábado nosotros salgamos con... Hoy está escuchando... Sí, no, ya queda más ronchoso. Hoy andaba en el carro de mi mamá y andaba escuchando HRN. 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 Y había un brother que decía, pónganse guantes, que ahora hay que andar con guantes. Con guantes, mascarilla. Sí. Y anteojos. Aunque no use anteojos. Aunque no use... Pero ahora dice el brother, usted no sabe lo que viene. Todo es chiste, todo es burla. Hay que usar guantes. ¿Cuántos? Guantes. ¿Cuálquier guante? No, no, no. Guantes de... De portero. De futbolista. Este es incomodo para poner de portero. Sí, ¿qué camisa luce? La de la selección de Estados Unidos. La selección... La selección de Estados Unidos. Este brother, nunca lo hemos visto. Solo tiene camisas de fútbol. No tiene una camisa. ¿Verdad que usted es una boda? No va. ¿Con cuál vas cuando vas a una boda? ¿Ya se enseñó? Con la boda es la larga. Una vez me mandó una foto. Una vez me mandó una foto de él trajado, guapetón. Me decía, mira vos. También está en otra ropa. Pero decime sí o no. Este manjo lo anda camisando. Los camisos de fútbol. Yo fui a coslo de. Y en nota que nunca he jugado a fútbol. Enfocalo. Sí, enfocalo porque le da pena. Enfocalo, mira. Tú hagas que... Mira. De futbolista, de cuerpo. Sí, no es... O sea, la camisa de Italia no se pone el hombre. No se pone... Solo tiene camis... Y de unos equipos que dos veces han vendido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una nueva sección en este programa. Las camisas de fútbol. Las camisas de Jorge. Ahora, pues que a ver no viene. Bueno, cuando vengas... Cuando vengas. La sección, las camisas de Jorge. Nunca venido con una camisita así. O una... No. Nunca. Hoy, Carlos y yo andamos vestidos iguales. O sea, estamos como una chupa, pero... Pero andamos vestidos iguales. Y vamos para el mismo evento, vamos a parecer idiota. Y vamos a ver tontos. Sí. Ahora tú. Tenis que ponerlo por... Blanco. Dios mío, negros, puros tontos. Puros tontos. Puros tontos. Puros tontos. Chris Cross. Chris Cross. Chris Cross. Ok, bueno, pues... Vamos con cortes. Hoy es un programa con bastantes notas. Sí, así que nosotros vamos a salir poquito aquí. Sí, rapidito, pero hoy es bastante notas. ¿Crees que igual vamos a salir ahí? Sí. Entonces, que... Vamos con él. Y estamos en un punto que toda la gente nos recomendó. Estamos en Antojitos Hondureños Latin. ¿Cómo que no va ese nombre? Aquí estamos con el popular Marco Orellana y hemos pedido baleada sencilla. Miren, no vamos a perder el tiempo en el momento que Marco explicó cómo él quería la baleada. Porque realmente es molesto. Es molesto ir a comer con gente complicada. Pero aquí estamos. ¡Hola! ¡Hola! Ella es de un lugar que me dice... Usted no va a saber de dónde soy yo, porque yo soy de un lugar que está antes de la ceiba. San Juan, le dije yo. ¿Verdad, compañeros? ¿Verdad, compañeros? Y ella dijo... ¿Y usted qué trae? Le dijo... Porque yo de San Juan conozco las necesidades. Bueno, aquí estamos. Aquí hay baleadas, hay comida hondureña, hay productos Zula. Recordemos que también Zula es patrocinador de La Hora del Té en Houston. Así que vamos a ver qué vamos a comer. Obviamente vamos a pedir baleadas porque llevamos una semana sin comer baleadas. Y los invitamos a que nos acompañen en Antojitos Hondureños Latin. No va el nombre. Bien calentita, sí, baleada. Pone frijoles y queso, baleada. ¡Vendame! ¡Vendame! Hola, ¿cómo está? Aquí estamos con Tania. Tania es de San Juan, Atlántida. Hace cuatro años vive en Houston. Y ella es la encargada, es la que maneja este lugar llamado Antojitos Hondureños Latin. ¿Es así, Tania? Sí. Mi nombre es Tania y sí, yo estoy por el turno de la tarde y pues tengo cuatro años ya de estar trabajando aquí. Se trata de comida hondureña, comida catracha. ¿Qué es lo que más piden, Tania? Pollo con tajadas y baleadas. Baleadas así monstruosas como la que se comió nuestro amigo Bimbo. Sencilla y especial. Y así que me imagino que aquí viene un montón de gente que extraña el país, hemos hablado con un montón de amigos que están escuchándonos acá y que dicen que tienen 10 años, 15 años de no regresar y esta es una forma más de poder sentirse como en casa. Sí, sí, tenemos muchos clientes que ya tienen sus par de años de estar aquí y sí dicen que esta comida sabe mucho a la de nuestra. Y los ingredientes porque nosotros nos comimos la validad y sí está bien hondureña. ¿Dónde compran los ingredientes ustedes acá? Ah, pues nomás hacemos el pedido y los traen. Ah, es traído desde Honduras. Sí, son, ya viene exportado eso. Y no solo eso, aquí también venden productos Zula. Sí, los invito a que vengan acá a Antojito Hondureños Latin, la comida sabor catracho. ¿Un saludo para alguien ahí en San Juan? Ah, sí, a mi mamá, a mis hermanos, tías y todo, toda mi familia que tengo ahí, que los extraño mucho también. Saludos a las people de San Juan, esto es la hora del té. Bueno, nos encontramos como en casa, como en casa porque sí hay pan de coco, sí hay pan de coco. Yadira lo tiene para nosotros, Yadira, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios, pues aquí en la lucha, en la venta, pues vendiendo pancito de coco para salir adelante y para sacar adelante a la familia. Yadira, ¿de dónde sos, de allá en Honduras? Yo soy de Trujillo Colón. Trujillo Colón, oye, ¿hace cuánto Yadira gobierna por estas zonas? Bueno, aquí tengo ya tres años vendiendo, pues gracias a Dios la gente me ha apoyado bastante, el pan le gusta bastante a la gente y pues aquí seguimos en la lucha para adelante. Siempre buscan a Yadira para el pan de coco, la fórmula original, eso es lo que hay aquí. Exactamente, correcto, hay personas que vienen, a veces no vienen ni a comprar comida, simplemente venden a buscar el pan y lo compran y se regresan. Sí, yo lo hago, esto yo lo preparo, esto lo aprendí con mi madre, con mi abuela y pues gracias a Dios me está sirviendo en este país. Yadira, ¿los ingredientes, digamos, se encuentran aquí todos los ingredientes? ¿No hay problema con ninguno? Oh, sí, no hay ningún problema con ninguno, gracias a Dios. Veo una suculenta bandeja rebosante de nances, frescos nances. Aquí venden, se da el nancy aquí, Yadira. Sí, se venden nances, tenemos topoíos, coco helado, también aquí vendemos montuca, vendemos tamalitos, mangos y bueno, pues aquí estamos. Pregunta, ¿cuánto es la libra de nance? A 10 dólares la libra de nance, 3 libras por 25 dólares. Uy, voy a sembrar un palo y le voy a traer después a Yadira los frutos. Yadira, a ver, a ver, hay nance, hay mango, topoíos y la pregunta del millón, bueno, Yadira es del norte, pero le tengo la pregunta que hacer del millón. Y nosotros somos de Tegucigalpa, ¿se dice topoíos o charamusca? En Tegucigalpa le dicen charamusca, en los lugares del norte le decimos topoíos. ¿Y cuál nombre te gusta más, cuál palabra es más bonita, topoíos o charamusca? Topoíos. Perdimos aquí, perdimos, patro. Yadira, ¿cuál es el horario aquí de Yadira con el pan de coco y todo? Bueno, nosotros estamos aquí, yo vengo aquí desde las, yo llego a las 11, 12 del mediodía y mi hora es terminar de vender hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, a las 10 cierran los antojitos y te quedas. Sí, a esa hora cierran los antojitos, pues ahora voy para mi casa. ¿Y cuánto vale el pan de coco? A 10 la bolsa. A 10 la bolsa, ok. ¿Y cuál es la dirección exacta para que los catrachos no se pierdan aquí? Bueno, aquí estamos en el 71, 21 Fondren, estamos en la Fondren, sí. Bueno, en amor, en amor, en amor, en amor, ¿cómo me convence? Aquí está mi gente, aquí les ando ofreciendo pancitos de coco, también tenemos pancitos de guineo y también vendemos tabletas de coco, pues aquí estamos siempre, para que nos vengan a echar el apoyo, mi gente. ¡Yadira! Guineo mínimo, estoy confundido. Guineo maduro. Guineo maduro. ¡Echa Yadira! Ahora voy confundido a Honduras. No, 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 no va a confundir. ¡Hispán de coco! Ustedes no tienen idea del calor espantoso que estaba haciendo ese día. Ese día... Queda cuestión seca de calor, va. Ese día yo no andaba con ellos. Yo no fui ahí. Ahora, hay dos cosas que yo quiero hablar de ese día. Uno, no sé si es posible que... No sé si Pantro puede. No sé si Pantro... ¿Pantro no está? Gandur, Gandur. Gandur. Gandur no puede. Gandur no puede. Gandur no puede. Gandur no puede. Me gustaría ver la imagen de cuando la señora da la entrevista. ¿La señora cuál? La primera o la segunda. La dueña, la primera. Ajá. Que no se termina en salir del buro. No, y... Sino que ella da la entrevista asomada por la puerta. Veamos esa entrevista. Me gustaría solamente en... ¿Cuál? En mute. Ahora. Gandur no puede. Gandur no puede. No puede, Gandur. Está fumando. Una cosa, Gandur. Ahorita los papás de Gandur dicen, puchica, yo la mandamos a estudiar a Gandur. Ahora, en ese... Hay una parte en que... Es la entrevista más incómoda que he visto yo en mi vida. Les vamos a contar cómo fue. Ella no se termina en salir del buro. No agarró confianza a ella. No agarró confianza. Te tuvo miedo. La cosa es que le fuimos... El lugar es súper hondureño. Mirá, va, va. Ay, ya no se salió de ahí. El lugar es súper hondureño. Es tan hondureño el lugar que la señora me dijo, mire, es que no hagamos entrevistas porque aquí nos asaltan. Ella pensó que vos le podías robar. Ella pensó... No, es que, puchica, nosotros vamos... ¿Has escuchado la hora del texto? Pero es la entrevista más rara que hice. Es una entrevista como de barrio peligroso. Que la gente no sale. Sí, es una cosa así. Y la man no quería... Ahora le faltó que tuviera cadenita a la puerta. Exacto. No, espérame. Y da gracias que me abrió esa puerta. Porque me quería atender por una ventana. No, no, señora. No, 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 es profesional, señora, le dije yo. Yo no, y la cosa es que le dijo, es que la vez pasada, así me dijo, con la misma casaca nos asaltaron, que venían a entrevistar. Y al final dije que las asaltaron. No, señora, yo lo voy a comprar. Y tuvimos que comprar una baleada, 5 dólares cada baleada, 100 pesos cada baleada. Más de 100 pesos. Sí, eran... 120 pesos. Sí, ah, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, 5 dólares cada baleada. A ver si estaban buenas. Yo no sé si era la nostalgia, que ya días no comíamos nada. O sea, ya días no comíamos hondureños o qué. Pero 120 pesos. O sea, con lo que comen 3 baleadas, 3 personas una baleada, costaba una baleada. Pero ese es el costo que hay que pagar por productos nostálgicos. Y la otra cosa que me sorprende es que dice que le mandan todo de Honduras. Todo de Honduras. No, y mirá que vende, que tenía productos Zula. Y vendían productos Zula. Sí, vendían productos Zula, vendían Tropical, un montón de cosas de acá. Bimbo obviamente preguntó por sus cigarros favoritos también. Bueno, claro, y cigarros ya no tienen. Sí, pero otra cosa que... Es vicios caros. Es vicios caros. Pero a Bimbo no le importó. Mirá que millonario andaba Bimbo en los estados. 17 dólares cada paquete de cigarros. Y se metía dos. 17 dólares. Dos diarios. 34 dólares diarios en cigarros, Luis Mauricio Cruz. 850 lempiras de cigarros por día. Y estuvo ocho días, mirá. Ah, acá la... Estuvo ocho días, mirá. 850. ¿Y la niña sin leche acá? 7000 lempiras se fumó Bimbo. 7000 lempiras. Medio salario mínimo. 7000... Bimbo es como agarró 14 veces de 500 y le hizo así. Y lo fumó. 7000 pesos se fumó Bimbo. Pero bueno, la otra cosa, ¿cómo es inance en inglés? Ay, nadie habla inglés. ¿Pero cómo se dice nance en inglés? Porque nos llamó la atención que la niña ya tenía nances. Sí, o sea, en los estados no hay nances. ¿De dónde? Ah, y le pregunté, ¿y cómo trae los nances? ¿Y cómo mete los nances acá? Ah, usted no sabe, me. Yo dije, mejor no iba preguntando cómo trae los nances, pero... O sea, ¿de qué nances? No los... O sea, vos no podés llevar nances. Te los quitan. O sea, vos vas al aeropuerto con una bolsa de nances y te digan, ¿Nances, pa' dónde van? Baja, que se quedan en el aeropuerto los nances. Yo le pregunté, ¿doña, y cómo trae los nances? Ah, usted no pregúnteme. ¿Qué hago los comas de los nances, me? En inglés dije nance. Ah, nance. Ah, mira, se dice nance. Ahí está, nance en inglés y en nance. Y bueno, pero las baleadas estaban muy ricas, sí. Costaron 120 pesos cada baleada. Más el Frederick. O sea, el Frederick era parte, ¿va? No me acuerdo cuánto costaba el frescolín, pero... No. Esos son los 25 dólares que me está cobrando Luis Lara. Porque iba a par con tarjeta. No, papi, aquí no estamos en tarjeta, me. Y entonces no andaba efectivo. Y ya las baleadas ya estaban hechas. Y le añodas, ah, y ahora, ¿y estas baleadas qué onda? Ah, ahí fue. Esos son los 25 famosos dólares, creo, a Luis Lara. Los 25. ¿Y le vas a pagar? No le he pagado. ¿Qué va a andar invitando? Yo invité un día. Yo dije, yo dije, los hermanos Varela me han recibido acá. Un detalle, decir, los voy a invitar, man. Y estaba Luis Lara. ¿No me invitaste? No, a los que me recibieron. Y los hermanos Varela lo mostré. No, a los que me recibieron, vos no me recibiste. Pero a casa la conseguí yo. No, pero vos no me recibiste. O sea, esto es una cosa. No. O sea, a mí me tuvieron que haber dado regalos todos. No, no. Yo... Porque ¿quién consiguió a casa? Yo la conseguí. Yo un día... Nos quedamos a dormir en la casa de mi hermano. Desde que yo la conseguí. No, no. Entonces, si él va a invitar a los hermanos Varela, tuvo que haber invitado a los tres hermanos Varela. No, a los que me recibieron a los que viven allá. Sí, un día... Entonces, un día invité a Marco y otro invité a Luis Roberto. Es más... A Marco, a Mario. No, a Marco. No, a Marco. No, a Marco. ¿Qué va a andar invitando a Marco? Yo tengo más mérito que Luis Roberto. ¿Por qué? Porque Luis Roberto en la casa de él no nos quedamos. Pero en su carro anduvimos. Ah, no. Entonces, por el carro invítalo a él. Entonces, invité a Luis Roberto y ahí estaba Luis Lara con cara de perro triste. No, pues también. ¿Qué le iba a decir? No, no. A él no. Entonces, no tuve que invitar a Luis Lara. ¿Y a qué los invitaste? La Chick-fil-A. Tampoco es que los invité ahí a la... ¿Se lo desmetió este allá? No, sí. Es que tampoco es que los invité a la tienda de Gucci. Los tres tiempos los echó en el restaurante. Sí, yo en el... Yo cuando el de United me dijo, compa, trae sobrepeso. Pero la maleta oyó. Porque los dos traemos sobrepeso, Luis. Porque yo venía... Uy, venía... Venía... Sí, venía... Venía, venía. Venía pesado. Como aquel grupo de música pesado. Hubo actitud astronómica. Hubo actitud astronómica. Entonces, los 25 dólares son los que lo islaran todos los días. Me habla, pero ahí cuando lo voy a pagar. Ok, bueno, pues... Vamos con más notas. Vamos con más notas. Queremos saludar a las marcas que nos permitieron a nosotros hacer este viaje para celebrar nuestros 14 años. La hora del té fue a Houston a celebrar los 14 años con toda la people allá. Saludamos a la gente de Banco de la Vivienda. A la gente de Raptor. Saludamos también. Saludamos a la gente de Zula. Que hay producto Zula allá. Hay producto Zula. La crema Zula, la mantequilla, ya la puedes encontrar en Houston y en otras ciudades. Y hay un brother de Zula que trabaja allá. Trabaja allá, sí. Así que lo saludamos a él. Y... A la people de Akashow también, que ahorita están en rebajas también. Ahorita hay descuentos de hasta 50% con la people de Akashow. Así que... Vamos a hacer... Ahí deberíamos comprar una chumpita ahí en todos. Sí, una chumpita allá. Con la misma chumpita allá. Y a la gente de Camas Olimpia. A la gente de Camas Olimpia. Que en Camas Olimpia descansamos al momento de regresar de ese viaje. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que ocurrió en Houston. Qué pasó con la hora del té en Houston. Y... Celebrando... Pues nosotros seguimos celebrando los 14 años. Y vamos a seguir celebrando hoy porque hoy también cumpleaños Box FM. Así que... Para allá vamos. Y para allá va usted también. Las entradas se compran ahí en el lugar del evento. Vamos con esto y regresamos. No le cambien. Esto es la hora del té. No le cambien. Bueno, estamos ahora justo en el túnel que nos lleva a donde nos encontraremos con los jugadores. Pantro. Vamos a conocer a Mauricio Dugón. Le vamos a preguntar cómo ha sido su carrera después de que las becas de la hora del té lo pusieran en esta carrera que él tiene. Y ahí está. Mira, Pantro. Aquí te traje. Gracias a mí, Pantro. Te lo regalo. Este es un regalo para tu recuerdo. Grabalo. Contarle a tus hijos que te traje, Pantro. Mira, al Minute Maid. Impresionante. Impresionante lo que las becas de la hora del té han logrado. Mauricio Dugón, un muchacho más que ahora sonríe y le sonríe la vida. Claro, porque miren lo que ha logrado después de que la hora del té invirtiera tanto en él, ¿verdad? Mira, impresionante. Hoy nos reciben. Queremos saludar a todo el equipo de prensa, a la gente de relaciones públicas del Minute Maid y de los Astros porque hoy nos permitieron estar acá en la cancha. Mira, mira, Pantro. Observa, ¿eh? Estoy tocando la mera canchita. Mira, la tierrita. Voy a llevar y voy a vender botecitos de tierra por si usted quiere. Me busca. También estoy vendiendo una gorra de la Olimpia, pero pienso venderla acá porque pienso que aquí le puedo sacar más dólares. Entonces, miren, les voy a explicar. Claro, estamos en el Estadio de los Astros, un equipo que tiene muchas cosas curiosas que contar, pero creo yo que lo más importante y porque tampoco sé mucho, es que es el único equipo que ha sido campeón de la Liga Nacional y de la Liga Americana. O sea, ha sido campeón de las dos ligas por un cambio de liga que se hizo en algún momento en la historia. Y también tiene una serie mundial, pero una serie mundial que ganaron con trampa, bien feo. Y expulsaron al director y expulsaron a otro de ahí arriba. Y gran clavo de Lear Molles, lo llamaron a... ¿Cómo se llama Bad Bunny, verdad, en el estadio? Está sonando Bad Bunny en el estadio, en el estadio de Houston. Señor, ¿qué está pasando con este mundo? ¿A dónde hay lleno? No puede ser. Bad Bunny se apodera también de los estadios de béisbol. Te estaba contando. Se metieron a un clavo porque no es que espiaron a los Dodgers. Los Dodgers tenían 29 años de no ganar el campeonato. Y no es que estos... Estos vagos no es que los estaban espiando ahí con las cámaras. Y entonces les descifraron todas las señales. Bueno, hoy por hoy ya no es un secreto, ya se sabe la historia. Así fue. Y con el campeonato de ese año ocurrió un asunto. Usted vaya a buscar la historia. Igual, si la conté mal, pues ¿y para qué me mandan aquí? Pues es que acaso yo sé de béisbol. Pero lo estamos disfrutando, ¿saben por qué? Porque somos hondureños, porque somos La Hora del Té. Y porque teníamos que estar presentes en un partido que jugara nuestro compatriota. Orgullo nacional y becado de La Hora del Té. Mauricio Dubón. La Hora del Té. Fue hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Yo creo que es desde que empezaron casi. Vine con Macris porque veníamos de una competencia que se llamaba El Amazing Shake Atlanta. Y era una forma como de promocionar. Y ahí llegaste a la cabina y lo conocí. Llegué a la cabina, hablamos un rato. No me acuerdo de qué, pero la conversación fue rumbo a gustos de música. El que nos lleven a situaciones que uno vive diariamente y eso, que esa forma que nos hacen reír, o sea, literal me alegran el día. Prácticamente los escucho desde, no sé, no tengo muy clara la fecha, pero fue a partir de un concurso que hicieron de Marco Antonio Solís, que estaba bimbo afuera de Televicentro. Y ahí los empecé a escuchar, creo que es del 2008 por ahí. Más que todo me vine solo prácticamente. Trabajaba en Diunza, hicieron corte de personal y me vi obligado en la situación de venirme a buscar un mejor futuro acá. Actualmente vivo yo solo acá. ¿Cómo hiciste? ¿Dónde viniste? A través de amigos que conocí en redes sociales. Con puros amigos de redes sociales. Vivo con uno que conocí desde Honduras, que es amigo de un amigo. Son conexiones que hice para estar aquí. Uno deja de ser la persona que fue. Lo que fue allá, lo dejó allá prácticamente. Y viene a empezar de cero aquí otra vez. Viene a empezar a ser una nueva vida, una nueva persona prácticamente. Claro, con la misma esencia que es uno, pero hablando de lo profesional, volvés a empezar. Lo más duro es la familia. Dejar la familia, estar solo todo el tiempo. No tener el calor de la familia. No tener muchas veces con quien conversar, porque la mayor parte del tiempo vivo solo. No tengo un núcleo familiar aquí o alguien cercano. Más que todo la vida mía es trabajar aquí. ¿Has pasado navidades aquí? ¿Te ha tocado pasar una navidad solo? En California pasé una, en Houston aquí una, y en Carolina del Norte dos. Porque a través de ustedes, sé de Tegucigalpa, sé lo de la vida cotidiana, del día a día, cuando se levantan y hablan sobre lo que pasa en Tegucigalpa. Pero también me conecto con los noticieros de allá para saber más de lo de allá. Porque la familia no le cuenta todo a uno por no preocuparlo. Entonces uno busca informarse de alguna manera. Dos minutos vamos a hablar, Caterin. Entonces hoy solo hablamos como siete minutos. ¿Vos venías a humillarlo a uno aquí? Saludos a Iván Drago, que era el brother que estaba ahí. ¿Vos sabés que cuando... Y saludas a Maraita. Y a Maraita. Yo tengo ahí un amigo que se llama Félix... Maraitaño. De Maraita, él, Félix... Algo, Félix, no me acuerdo la pedida del Félix. El gato. No, no es Félix el gato. Félix... Albarenga. Albarenga. Es que conozco a Félix Albarenga. Uno es de Santa Lucía, el otro es de Maraita. Ah, ¿de los municipios? De los municipios. El otro es de Maraita. No, no sé si está bien. Ya está mayor él. Ya está mayor. Bueno, pues... Cuando ese brother llegó a conocernos, nos llegaron y yo dije, este gringo, a ver quién es. Uno le paré bola. Porque yo creía que era gringo. Fue racista. Fui racista porque yo creía que era gringo. No, yo creo que era de Honduras, vos, me... Ah, perdón, pues... Al principio creíamos que era gringo. Vamos con más. Seguimos disfrutando. Bueno, saludamos a la gente de la Curaçao. Aproveche usted. Sigue la promoción de Amueblarte. Así que usted tiene que aprovechar con la Curaçao porque la oportunidad de que usted tenga bonita su casa ha llegado. Y usted debe de sacarle provecho al máximo. Recuerden ustedes las ofertas y las promociones que la Curaçao siempre tiene. Vamos con esto y regresamos. Esta es la hora del texto. Para el incrédulo, para el que no tuvo fe, para el que no confiaba en este grupo de trabajo y su capacidad de encontrar estrellas, lo logramos. Estoy con el señor Mauricio. Me pongo de pie yo. A él no le pido que ponga de pie porque es bien alto. Ya lo medí. Yo pensé que era menos. Mauricio, gracias por recibirnos, hombre. En tu casa, ¿cómo estás hoy? Bien, bien. Gracias a Dios aquí trabajando todos los días para mantenerse aquí uno. ¿En la oficina? Pues esta es tu oficina. Sí, aquí en la oficina. Oíme, ¿cómo es un día normal tuyo cuando no hay partido? O sea, ¿cómo es el flujo de trabajo con el equipo? ¿Y cómo es un día cuando hay partido como hoy? Cuando no hay partido, tratar de descansar. Es una cosa que es todos los días. Es de 12 de la tarde hasta las 11 de la noche. Es bien cansado. Cuando no hay juego, es más... Yo creo que es más cansado cuando no hay juego porque es cuando tienen que ver los pincheres, tienen que estudiar un poquito más. No es cuestión de ser guapo y ir ahí a jugar así. Esa p*** es... Claro, no, es que la guapería es primero. La guapería tiene que ir primero, pero tiene que, ¿me entiendes? Refrendarse con algo de trabajo. Mauri, mira. Mauri, le digo yo porque es que es bueno que es confianzudo. Mauri, la gente se pregunta en Honduras, hablamos en las esquinas y es un mito urbano. Mucha gente dice que naciste acá. Otros que te trajeron grande. Otros que antes jugabas fútbol. Otros dicen que sos un experimento, que sos un alien. Contanos con tus propias palabras, ¿cómo un jugador de béisbol llega de Honduras a la Grandes Ligas? ¿Cómo fue tu camino? No, yo desde chiquito. Desde chiquito siempre jugué béisbol en Honduras. Jugué en La Taran, con sentadero. Después me fui para Lima con el marinero. Y yo vine a estudiar dos años de la escuela hiper, de high school, de la secundaria. Fue que hice onceavo y doceavo en Sacramento, pero no. Desde kinder hasta décimo grado en el liceo bilingüe. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo el equipo te vio y dijo, ve, yo quiero a ese chavo? Digamos, ¿a dónde hay que ir a jugar uno para que lo miren? No, gracias a Dios fue una bendición. Un agente de Estados Unidos fue a donar unos equipos, unos implementos ahí a Honduras, que me vieron jugar y dijeron, ¿qué te parece ir a Sacramento a jugar la escuela nada más? Y me dieron una beca, una media beca ahí para ir a jugar. Y gracias a Dios puse el trabajo para que me dieran un trabajo con un equipo de Grandes Ligas. Bueno, ahí está, ya ves. Gracias a las becas de la hora del TEI de este programa, Mauricio Dubón está aquí, otro de los beneficiados de las becas de este programa. Mauricio, te quiero hacer una recomendación para hoy. Siento que el tener visitantes hondureños te va a dar un impulso extra. Siento que hoy vas a meter home run y siento que hoy va a ser un partido que vas a ganar de manera abultada. ¿Cómo te sentís vos para este partido? Ojalá, ojalá, ojalá. Ya lo voy a tener todos los días, entonces. Nosotros fuimos testigos de un momento muy especial. A nosotros nos dio un orgullo. Nosotros tenemos minutos de conocerte, pero sin conocerte es que uno se siente bonito cuando a un hondureño le va bien. Y cuando vimos tu nombre en la pantalla y la rolita y la gente aplaude y todo, ¿qué cosa más bonita? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Qué se siente la primera vez que viste eso? No, es algo bueno. Algo bueno que todos los días va, por ejemplo, estaba dando con Arturo la última vez que si alguna vez le pasa a la gente que uno está jugando y dice, pucha, estoy en Grandes Ligas. Y todos los días, todos los días cuando estoy ahí, estoy jugando siempre, wow, estoy en Grandes Ligas ahorita. Estoy jugando en el mejor beibol del mundo. Ahorita soy uno de los mejores jugadores del mundo de todo el beibol. Son cosas que uno le da gracia a Dios por esas cosas. Oíme, qué bueno, qué bueno. La gente que te está viendo en Honduras, vos sos un ejemplo de esos que los sueños se cumplen. Porque digo, de beisbolistas, yo sabía de beisbolistas que habían nacido acá y por supuesto pues tal vez tienen papás hondureños y todo, pero si vos te criaste allá, ¿qué le dirías a todos esos chavitos que están jugando no solo beisbol, sino que y taekwondo y judo y voleibol y que son de alguna manera disciplinas abandonadas en el país? ¿Qué le dirías y cuál sería tu consejo para ellos? No, que trabajen, que trabajen. Yo sé que es bien difícil cuando no tienen los mismos medios que unos deportes tienen, que sigan trabajando, que no es imposible, pero si yo lo hice, yo también lo puedo hacer que es algo que requiere bastante trabajo, pero que no estén dependiendo de otras personas para decir, ah, no lo pude lograr porque no dieron el apoyo, que no, entonces hay que buscar una manera de buscar ese apoyo, entonces que sigan trabajando, que sigan trabajando para poder lograr este sueño que créanme, que yo sé que es difícil ahora, ahorita donde están ellos es bien difícil, pero cuando pasan esa montañita se hace un poquito más fácil. Brutal, mira, un miembro del staff, Carlos Acosta, lleva años llenándose la boca diciendo que el beisbol es un deporte aburrido para gorditos que no corren, ¿qué le decís a él que está ahí viendo esta pantalla en este momento? Ha de ser un gordito aburrido que no corre. Está, es lo que te digo, es lo que te digo. Y ya se le está cayendo el pelo adicionalmente, es de la envidia, es de la envidia, lo retamos cualquier día que venga acá. Mauricio, te agradecemos un montón por recibirnos en Día de Partido y gracias, gracias por mantenerte y por estar aquí y llenarnos de orgullo. Gracias, gracias por venir, gracias por venir, en serio. Brutal. Señores, Mauricio Dubón en la hora del té. Bueno, Pantro, acabamos de terminar la entrevista con el señor Mauricio Dubón, muy buena onda, le mandó a decir a Fernando que nos molestara, también dijo que la próxima vez en vez de traerle los discos, basura, le trajéramos comida, pero yo lo que le digo a él es lo siguiente, Pantro, toma mi... A Carlos le mandó a decir que era un gordito pelón aburrido y Pantro, toma mi mano, toma mi mano. En este momento, Pantro, te voy a decir cuánto va a quedar el partido, Pantro. 11, 11 carreras van a meter los Astros. ¿Te parece exagerado? Exagerado es que estemos aquí, Pantro. 11 a 1, para que no digan, porque a cero estaría bien, 11 a 1, para que no digan. Esto se lo dice aquí. La hora del té, que ahora nos dedicamos a pronosticar partidos, porque somos buenos. Mónica. 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 Emilio Dubon 2-run home run por Dubon Su segundo home run es en Astro Su cuarto home run en el año Él ha estado en base 4 veces Aquí se llama McCormick y ahora va a hacer Astros ganan 11-1 Pantro Qué emoción Te lo dije Pantro 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 Somos buenos Somos buenos Pantro No sé qué estamos haciendo Con Carlos Deberíamos de buscar Un mejor futuro Hombre Yo pienso que deberíamos De venir a vaticinar Resultados deportivos 11-1 Lo dijimos Dijimos que iba a haber Heat Y home run De Mauricio Dubon Qué más podemos hacer Qué más podemos hacer Esto es la hora del té Mi nombre es Susana Flores y soy de Tegustigalpa De la mera capital ¿Y vos? Mi nombre es Juan Méndez y soy de Maraita Francisco Marazán No había conocido así de personas de cerca Alguien de Maraita Porque como nunca había ido Entonces no conocía a nadie de ahí ¿Hace cuánto vinieron acá? ¿Y cómo fue que vinieron a ver por estos rumbos? Pues yo hace un año y medio Y vine a ver por estos rumbos Y mi esposa Por ella Ella se vino antes primero Y yo pues me vine siguiendo Y toda la gente de Maraita Se parece a Brad Pitt Así O sea, todos son chele O sea, porque No me imaginaba Pensé que me iba a decir Que era de Washington Bueno, sí Hay señores con ojos sarcos Sí Es tendencia Es tendencia Está trending Es el ser chele ahí Está trending Sí pega Para que vayan Hashtag Hashtag from Maraita Hashtag Maraita Impresionante Estamos como una hora De la capital Estamos cerca Sí Pucha, haber salido un asco ahí Salgo chele Se me hubiera hecho más Oíme ¿Se te hizo más fácil La vida en algún momento Por ser chele Cuando viniste? Sí, en algunos casos Pensaba que sí Pensaba que sí Se me van a entrar antes Ah, mira qué cosa Ni le preguntan nada Tiene sus ventajas Verdad Y son unas caras así De maleado Pero cuando me preguntan Donde soy De Maraita Entonces ahí tengo que explicarles Toda la historia De dónde queda Ah, vos decís Maraita Por Milwaukee Oíme Me estabas contando Que sos actriz En esas andamos En esas andamos ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a las tablas Aquí en ¿Dónde es que estamos? En Houston Me voy a decir Washington En Houston Pues mira A mí siempre me gustaba De la actuación Entonces desde que me vine A vivir acá Busqué eso ¿Verdad? Porque dije Estoy en Estados Unidos Lo de actuación Hollywood Entonces me puse Las filas Y primero Estuve en un estudio Pero de cine Y luego Me pasé a teatro Porque mis mismos compañeros Del estudio Me dijeron Ey, aquí hay una obra Y me fui Y ahora estoy en esa obra De médico a palo Pero me voy a regresar Otra vez a lo de cine Cuando termine la obra Ok, entonces Vamos a tener que regresar El próximo año Para hacerte la pregunta ¿Qué te gustó más? ¿Si hacer cine o hacer teatro? Pero eso será En otra ocasión Mientras tanto La gente que quiera Seguir a esta aspirante Actriz Futura Digamos Frecuente En las alfombras rojas ¿Cómo pueden hacer Para seguirte? En Instagram Me tengo Andrea.flores9 Si me quieren seguir Vaya, sencillo Y ahí la ves Sencillo No Todavía he negado Esa necesidad Oye, me preguntaba ¿Cómo? Les preguntaba yo A otras personas ¿Cómo creen ustedes Que fue Para las personas Que vinieron al país Pero antes de que existiera El internet Y todo eso Porque ahora O sea, se extraña A la familia Pero puedes hacerle Una videollamada Y eso Antes Se venían para acá Y no tenían contacto Posiblemente Hasta casi nunca más Algunos que no caturían Y peor Por el correo nacional Que llevaban un año Y peor Las personas Que se vienen Y no pueden regresar A su país O sea, que no pueden Ir de regreso Exactamente Que no podían Ni siquiera coincidir En la navidad Como un viaje O algo Si pueden mandarle Un saludo a alguien ¿A quién sería Allá en Honduras? De vuelta En cualquier ciudad que esté Yo a todas Las familias flores Toda mi raza Mis primos Ahí hay una detrás De cámara Que no quiso salir Y a mi familia Salgado también Y a todos mis amigos A todos los flowers Ya los salgan Ya los salgan All right ¿Y vos? No, ya todo Mi gente de Maraita Mi familia Y a Javier Mallorca Que es súper bueno Súper fan Por él estamos aquí Es el número uno Fan de la hora del té Y esa es la otra pregunta Que le iba a hacer ¿Cómo fue que llegaron Al programa? Ah, pues yo Yo sí he escuchado Al programa Pero no full full Entonces ya mi amigo De Honduras He estado Desde que se dio cuenta Que venía para Houston Bombardeo total Todas las historias Está la hora del té Porque tienen que ir Están ahí Están ahí Están ahí Y aquí estamos Probablemente estemos Toda la semana No sé Ahora sí Ahora sí lo vamos a escuchar Ojalá que sí Porque también Andamos al chile Entonces lo mandamos De primero Para que nos den La mejor mesa ¿Verdad? Sí Aprovechar la ventaja No nos corren Porque ya nos fueron al correndo Sí, lo que nos corrieron Qué feo Bueno, está bueno Pero mañana les quedemos Con el chile Pero para que vean Vamos fíos Vamos fíos Bueno, nos vamos a seguir viendo Toda la semana Está bien Toda la mayor de la suerte Y el éxito Gracias Igual Y nos vamos a seguir viendo Y saludos a la gente De Maraita Maraita, sí Maraita, sí Tienes que ir Saludos Saludos Gracias Gracias Oye, el primer programa Hoy solo no hablamos Ni 10 minutos Ni 10 minutos No hubiéramos venido No hubiéramos venido Mejor Me dice Katering Ahorita vamos con unos 50 O sea, tenemos unos 50 Para despedir el programa Entonces, vámonos Entonces, vámonos Ya que Agradecemos a la people De que estuve en Houston Nos comunicamos Formamos un bonito grupo Amistad con ellos Vamos a volver Ahí te mando No pasa Una cosa Vamos a seguir viendo Cosas de Houston El otro programa Es el último ya Y el programa de acá Y el programa de aquí Ya el próximo programa Ya es de De los mercados De De los hospitales De los hospitales De los centros de salud Triajes Del peaje Y de lo que hay acá Pues que no todo Vamos a ver cobertura Hay una huelga Que hay donde usted Todos los días En unos copos Tirando cuestras A las nueve de la mañana Siempre salimos Suena el primer Pero Vamos a hacer Un especial De Ya Ya hablé Unos 50 Un programa Donde van a tirar Perros muertos Ahí por un anillo Que bello Que bello Mensaje Dejo que atropelle A la gente Y cuando va corriendo Hay un lugar Uno Y corre una cuadra Pero volado Porque ahí solo huele A perro mujer Puchica Que agradable Que foco Estamos en Houston Hace dos semanas Nos vemos Cuídense Adiós Nos vemos más tarde En el Box Fest La fiesta Vamos todos para allá Ya nos vamos a ver Miren 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 Aquí estamos Vamos para allá Vamos para allá Pazucas Adiós Miren Miren